Este lunes el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, junto con expertos sismólogos y vulcanólogos de la RSN y el Opsicori, así como el director de áreas de conservación central del SINAC, realizaron una valoración sobre los principales volcanes activos del país. Es importante recalcar que el Parque Nacional Volcán Turrialba, como ya lo mencionó don Rafael, está cerrado al público, se está trabajando en todos los elementos necesarios para poder llegar a tomar decisiones razonadas sobre una apertura, es algo en lo que la administración no deja de trabajar y lo tenemos siempre en la mira, pero de momento es necesario que todos tomemos conciencia de que la visitación del público al parque no es permitida. De acuerdo con los expertos, el volcán Poas tuvo un pequeño aumento en su actividad en octubre, pero se ha mantenido estable y ha permitido el ingreso controlado de al menos 300 personas al día entre semana y unas mil personas por día a los fines de semana. En el volcán Poas, básicamente la principal también actividad ocurrió hacia finales del año, cuando ocurrió pues un pequeño aumento durante, a inicio, a mediados de octubre, con el registro de algunos trémores cortos y posteriormente ya en diciembre empiezan a manifestarse algunos borbollones que evolucionan, posteriormente a pequeñas erupciones. El rincón de la vieja ha tenido actividad leve y el arenal se mantiene bajo vigilancia. Sobre el Turrialba la actividad se mantiene como se ha venido presentando en los últimos nueve años, desde el 5 de enero del 2010 con mayor fuerza, desde el 29 de octubre del 2014 hasta la fecha, pero con la posibilidad de que se pueda abrir. Aunque aún no hay fecha establecida, se deben cumplir medidas como la única vía de acceso y salida que debe ser mejorada, mediores de gases, rotulación y desarrollo del sistema de ingreso y evacuación. Hemos estado claros que para poder abrir el volcán Turrialba, en este momento es necesario mejorar las condiciones de la carretera. ¿Por qué? Porque en términos de hacer una evacuación resulta casi que imposible, porque la carretera está en condiciones muy malas y ese es uno de los temas que más atrasaría la apertura a lo que es el volcán. Igualmente tenemos que comprar equipo para la medición de gases, que eso ya se hizo la gestión presupuestaria y eso también es un proceso que viene. Sin embargo, el ICE construyó siete refugios para los funcionarios y expertos que realizan constantes gestiones en el Coloso. El ICE los construyó en vista que el personal del ICE sube mes a mes a reparar lo de mantenimiento de las torres. Las torres que hay en la parte superior del volcán Turrialba le dan servicio a medio millón de personas. 20 instituciones dependen de esas torres que están en el volcán Turrialba. Cada mes sube alrededor entre 10 y 20 personas que suben al volcán Turrialba para un número total de horas, entre 30 y 75 horas que están expuestos en la parte del volcán. También analizan la posibilidad de habilitar la Laguna Botos en el Parque Volcán Poaz, pero antes deben construir refugios y habilitar el acceso con la ley 7600.